Los debates naturales que hay en una zona tan importante como esta, que sin embargo, me la comí, me comí la avispa. No, pero no se preocupe, eso no se ve todos los días. No se ve todos los días, lo mandan a CNN y va a estar bien. ¿Ya la procesó así y ya? No, todavía no. Eso lo van a mandar a CNN. Proteína pura. Ay, no puede ser. Este, pues no se os bondíamos. Así los proyectos, ¿no? Los debates naturales que hay en una zona tan importante como esta, que sin embargo, me la comí. Me comí la avispa. Los debates naturales que hay en una zona tan importante como esta, que sin embargo, me la comí.